¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos, bienvenidas al canal de RuaSama Y vamos a ir aquí hoy con un nuevo MedaLuchador Como siempre digo, lo más importante a la hora de mejorar un MedaBot es la medalla, seguido de las piezas Y por último, el MedaLuchador Como no podía ser menos importante, en este caso tenemos aquí al MedaLuchador conocido como Salvia La verdad es que es un hombre bastante curioso Y según parece su procedencia es de MedaLot8 Así que ahora veremos un poquito más, seguramente la historia no lo explique Es bastante curioso y tanto él como el otro personaje que salió Pues se ve que tienen nombres de plantas o flores La verdad es que bastante curioso en este caso Y bueno, vamos a hablar como digo de él, de sus características y de cómo podemos hablar en combate La verdad es que es un MedaLuchador bastante curioso En este caso, pues bueno, nos pone abajo de su nombre, pues nos pone Salvia El día blanco, o sea, vamos, el día blanco no sé si hace referencia a un día que se llama así O un día que representa pues como en las bodas, ¿no? El día blanco se hace referencia a esto La verdad es que me da bastante curiosidad eso del día blanco Y es una especie, pues bueno, una especie de guiño o alguna cosa un poco curioso, ¿no? Como el héroe del día blanco o algo así En fin, lo que viene siendo las características tenemos en la cabeza Características bastante interesantes Bueno, en la cabeza tenemos un nivel de armadura de 960 puntos Que es una barbaridad, está muy bien para casi todo tipo de MedaBots Luego tenemos en el brazo derecho un aumento de precisión de 117 puntos Que aunque no pueda parecer tan grande, pues creo que está bastante interesante Y luego tenemos en las piernas una resistencia a lo que viene siendo daño de disparo De unos 343 puntos, que no lo veo nada mal Sobre todo pues para aguantar ciertos tipos de ataques En cuanto a su habilidad, bastante curiosa Lo que hace es reducir el daño recibido por los enemigos Y si el MedaBot usa una técnica de haz En este caso, pues una técnica como láser El efecto mejorará aún más Básicamente aumenta la resistencia En general, bueno, específicamente más que en general El efecto por nivel es que el daño recibido a nivel 3 va a ser menos de un 10% Y una adicional de un 20% En total un 30% Si sumamos el 20 más el 10 En usar una técnica de haz o láser contra este MedaLuchador La verdad es que es bastante curioso Si que es verdad que protege bastante contra siempre estos ataques Pero tampoco veo tantos MedaBots que utilicen esto Así que sería muy curioso ver cómo afectaría Y qué tipo de MedaBots son los que es capaz de parar De una manera pues más o menos orgánica Y bueno, además solo va a durarte hasta que el ataque se haga una vez Así que no va a cambiar mucho esto Y bueno, vamos a hablar un poquito de la historia del MedaLuchador Aquí la tenemos, básicamente nos dice que apareció por primera vez En la versión del juego de Meda8 Que está vestido con un traje especial solo para el día blanco Por eso entiendo que es la boda, pero bueno Y después nos dice que él explica que vistiendo el traje formal a su manera Incluso con ese disfraz corre por ahí levantando cosas pesadas Para pagar la amabilidad de sus amigos que siempre están en deuda con él Pues supongo que es como decir que es un bonachón, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es bastante curioso Así que os tengo que decir que como MedaLuchador A nivel de pasivas puede ser interesante para ciertas cosas Por esa gran resistencia en las piernas al daño de disparo Y sobre todo esa mejora en armadura en la cabeza Lo de la mejora de precisión en el brazo depende mucho de qué tipo de brazos Pero la habilidad no me acaba de convencer No solo que reduce una cantidad de daño que me parece demasiado pequeña Sino que además para que esta sume un 20% y sea un total de un 30% Necesitas que sea con una técnica de Acer o LAS O sea, de Acer o de LASER Y no sé, considero que no es tan usado y que tampoco es tanta la mejora Así que bueno, hasta aquí este MedaLuchador Espero que os haya gustado chicos y chicas Compartidlo con vuestros amigos y vuestras amigas para que no se lo pierdan Y por mi parte nos vemos en el siguiente vídeo Con más MedaBots y más MedaDuchadores Chao, chao Chau 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 Chau